¡Suscríbete al canal! Porque nos están dando información de la próxima película que va a ser la continuación de Bumblebee y que, pues bueno, continuemos con la noticia que se las voy a explicar. Es que gente, como vieron en el título, resulta que Lorenzo, digo una aventura, porque se los vuelvo a repetir otra vez como lo repito siempre, Lorenzo es el único que literalmente está dando la cara por las películas en general de Transformers. Ya que ni Hasbro ni Paramount hablan al respecto, lo único que han hecho es decir que la película de Bumblebee su reboot, pero aparte de eso no han hablado nada más, no hablan ni de futuros proyectos, no hablan de figuras, literalmente no hablan de nada. Ok, así que pues Lorenzo Dino Aventura en lo que es la sección de películas siempre nos da noticias de los futuros proyectos y tal vez de cómo va a ser la película o qué elementos va a tener. Y esta no es la excepción, ya que al parecer Lorenzo Dino Aventura, gente como dieron en el título, ha dicho que la película de Bumblebee, la segunda, la secuela de Bumblebee 1, va a tener un estilo más a lo Michael Bay, a las 5 películas de Michael Bay. Y ojo, no quiero que se malarmen y vayan a decir, vamos a tener chistes malos, mujeres sexualizadas, explosiones y personajes desperdiciados, pues no, o sea, déjenme explicarles muy bien lo que Lorenzo Dino Aventura dijo primero, antes de que se vayan a alarmar y vayan a empezar a tirarle odio a Lorenzo otra vez, y que vayan a decir que la película de Bumblebee iba a ser un fracaso, porque primero ocupo que escuchen bien lo que les voy a leer del artículo, que como saben el artículo yo siempre se los dejo en el link de la descripción, pueden ir a la descripción, entrar al link y leerlo por sus propios ojos, ustedes mismos lo pueden ir a leer. Pero bueno, en sí lo que dijo Lorenzo Dino Aventura en una entrevista de Japón es lo siguiente, La audiencia nos ha preguntado muchas veces en diferentes formas, queremos saber más de la historia de los Transformers, queremos saber cómo son ellos, sentir algo especial por ellos, querer los personajes, y Lorenzo Dino Aventura dice que esto es algo que mucha gente ahora, después de la segunda película de Bumblebee, es algo que mucha gente le ha estado reflejando, diciendo que al fin queremos una película donde los Transformers son los principales y tenemos emociones fuertes con los personajes, como fue el caso de Bumblebee en la película. También Lorenzo Dino Aventura dice que esto es algo bastante bueno, ya que muchas personas que antes ya estaban aburridos o hartos del universo de Michael Bay, de solo ver acción, explosiones y casi nada de historia, pues al fin tuvieron su primer película live action, donde realmente, bueno, su primer película desde 2007, dice, de Transformers 2007, donde nos enfocamos más en los personajes de los robots, los Transformers, dice acá, y también de que estamos tratando de hacer de que la gente se vuelva a encariñar con estos personajes que, pues a mucha gente ya no les dejaron de gustar, en el Babers. También algo que dice acá es que también, a pesar de que hay muchas muy buenas críticas de las personas, diciendo que hay más emociones en esta película y de todo, también dicen que hay personas que vieron esta película muy aburrida, porque son de ese tipo de personas que están acostumbrados a ver las películas de Transformers con mucha acción, con mucho protagonismo humano, pero a la vez robótico, muchas explosiones, muchos personajes, muchas escenas de acción, muchas persecuciones, mucho de todo. Y esto es algo que, como dice Lorenzo, fue muy escaso en la película, ya que la película tiene sus escenas de acción, pero la verdad es que no son comparados para nada como las primeras cinco películas que tuvimos del universo de Michael Bay, ya que las escenas, tanto los personajes y todo, es prácticamente todo diferente. Pero otra cosa que dice Lorenzo de una aventura es que para la segunda película de Bumblebee, que como dijo, va a ser una película de compañeros de Bumblebee y Optimus Prime, dijo que hemos aprendido varias lecciones de la película de Bumblebee 1, que ahora vamos a tomar para la segunda película. Y una de estas dice que ahora tenemos mucha más libertad para hacer la historia de Bumblebee 2, ya que la película de Bumblebee 1 estaba más enfocada en ser un reinicio de la franquicia, pero a la vez conectando con la primera película de Transformers. Por eso, gente, a veces vemos cosas del Sector 7, o vemos tal vez a Bumblebee que perdió la voz, o otras cosas más, por lo cual dicen que la película de Bumblebee 2 ya no se van a basar más en el Babers, a lo que es al menos la historia, ya que dicen que ahora tiene mucha más libertad de escoger la historia, a los personajes, y por eso vamos a ver una historia mucho más fresca y diferente a lo que tenemos en la película de Bumblebee 1, que como les mencioné anteriormente, conecta un poco con 2007, con la primera película de Transformers. Otra cosa que dice Lorenzo de una aventura es que vamos a intentar que para la próxima película de Bumblebee, vamos a tener una fusión de la táctica de la, ¿cómo se puede decir?, de la receta que utilizamos para Bumblebee 1 y para las cinco películas de Michael Bay. Ok, ¿a qué nos referimos con esto?, nos referimos a que vamos a tratar de incluir a los personajes que igual que puedan sentir bastante, que los encariñemos con los personajes, pero que a la vez tengamos muy grandes escenas de acción, justo como las teníamos en las películas de Michael Bay, ya que así podemos atraer todo tipo de personas, las que solamente quieren ver escenas de acción y peleas, o las que quieren ver una historia profunda y encariñarse con los personajes. Así que creemos que es algo que perfectamente vamos a balancear para la segunda película de Bumblebee, y que creo que sí hizo mucha falta en la primera película escena de Bumblebee. Y pues dicen que, pues sin más, que vamos a intentar de que hacer que en la película de Bumblebee 2, vamos a intentar hacer a Bumblebee mucho más rudo de lo que fue en la primera película, ya que en la primera película vemos como Bumblebee era un guerrero, pero perdió la memoria y se volvió alguien más tierno y más cariñoso, pero que al final pues resultó mostrar su desempeño en batalla, en la batalla final. Y que vamos a intentar de agregar elementos del primer Bumblebee de las películas de Michael Bay, que era un poco más agresivo, pero también cariñoso con los humanos y un gran amigo, como por ejemplo, o gran amigo de Sam Witwicky, pues vamos a intentar de agregar este tipo de Bumblebee para la nueva, para la nueva historia que estamos contando, o sea, para el Peeboot, se están refiriendo. Así que pues sin más gente, esta fue la noticia, en resumen, o sea, lo que quieren agregar gente, o sea, para que no se confundan, ellos no van a volver a utilizar chistes malos, no van a volver a sexualizar mujeres, no van a volver a poner escenas y sentido, no van a desperdiciar personajes, bueno, personajes creo que sí van a desperdiciarlos debido a que, bueno, desperdiciaron a Blitzwing y a Cliffjumper, así que creo que pueden desperdiciar a cualquier otro personaje, sinceramente, eso no se los voy a negar realmente. Pero el punto es que, o sea, muchas cosas como que vimos en el universo de Michael Bay, cosas típicas, debido a que Michael Bay era el director, no las vamos a volver a ver en la película, bueno, en el nuevo universo. Pero sí vamos a estar viendo mejores escenas de acción, mucho mejor realizadas, con mejor CGI, más explosiones, batallas más grandes a lo que estamos acostumbrados, o a lo que nos acostumbraron a las primeras cinco películas. Pero pues sin más gente, esta sería la noticia, ya dejando todo esto claro, quiero que me vengan ustedes en los comentarios qué les parece esta noticia. Realmente les gustaría que volvieran a usar ese tono de escenas de acción para las películas, que las escenas se vuelvan más violentas, pero a la vez mejor realizadas, o prefieren ustedes que mantenga la misma fórmula de Bumblebee 1. No sé, háganmelo saber en los comentarios, ya que la verdad estaría muy agradecido de que me digan su opinión. Pues sin más gente, ahora vamos a saludar a las personas que, pues bueno, voy a saludar en este video también. Y voy a saludar a los que me comentaron en el video de la escena eliminada número 3 de Bumblebee, que por cierto, si no la han visto, pueden ir a ver en mi canal. Ya he subido tres escenas eliminadas de la película de Bumblebee, y probablemente en los próximos días voy a estar subiendo más, mientras salgan y yo las pueda subir. Pero pues sin más gente, vamos a saludar a las siguientes personas. Vamos a saludar a Behovroby, saludos especial para él, que es un gran amigo y pues lo aprecio bastante. Saludos para Behovroby, saludos también para Jorge Sánchez, saludos también para Lautario Elías, saludos para Nathan Sánchez, saludos para Carlos Vázquez, saludos para Mario Barrientos, saludos a Paola, saludos a Inkling Crime, saludos a Damien Huga, si creo que se dice Damien Huga, saludos a Sebastián Martínez, saludos a Eric García, saludos a Joaquín Salazar, saludos a Tomás, saludos a Smoker Fox, saludos a Martín, saludos a Yajo Soto, y saludos a Crosairs17. Y pues sin más gente, les agradezco mucho por haber visto este video, ya saben que si son nuevos pueden darle un like y también suscribirse, se pueden unir a la familia a este canal, que ya poco a poco vamos creciendo mucho más, ya casi llegamos a los 23 suscriptores, 23 mil, lo cual se los agradezco bastante. Pueden también dejar su comentario y como les dije, pueden darme su opinión de esta noticia, les gustaría que agreguen más estilo de Michael Bay para las películas y las escenas de acción, o prefieren que dejen la fórmula que se utilizó en la película número 1 de Bumblebee. Háganos en los comentarios, pero pues sin más gente, les agradezco mucho por haber visto este video y sin más, nos vemos. Que les pasen un buen día, tarde o noche. Nos vemos gente. Que les pasen un buen día, tarde o noche. Gracias. 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 Gracias.